Bueno, 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 chavalotes, pero ¿dónde estoy? Estaréis flipando, sí señor, ahí estamos, volvemos a Fortnite, después de 17.500 años, tampoco es que haya jugado nunca mucho, pero aquí estamos, aquí estamos, y ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, es la primera vez que entro después de, fácil, dos años, un año y medio, así que nada más entrar, hasta actualizando esto, y me sale Spider-Man, no sé qué tengo que hacer, temporada 1, pueblo pequeño de no sé qué, pase de batalla, Daily Bugle, vamos a dar a jugar ya, eh, nivel 1, Aquí estáis viendo, eh, no tengo nada Taquilla, a ver si tengo algo en la taquilla Una lancha Un pico Espera, la delta Ah, no da lo mismo Vamos a jugar tal cual somos Estos somos nosotros, verdaderos cracks No me acuerdo ni cómo se mueve Pero, me estoy viendo en la cámara que estoy como enanito, como si me faltara medio cuerpo Bueno, no importa Lo importante es el juego Nuevas misiones Recursos de temporada Voy a bajar un poco la música Porque me va a explotar el cráneo encefálico Vamos a darle, eh Que sea Lo que Dios quiera Daily Bugle ¿Pero qué es esto del Daily Bugle? Estoy en Europa Pone ahí que Emparejando Buscando partida Tiempo estimado 21 años 21 No sé Eh, pero escucha Estuvio yo solo, ¿no? Elijo un lugar de aterrizaje Y busco equipamiento Bueno, ya sabéis que soy un verdadero crack Construyendo La albañilería Albañilería a su servicio Albañilería a su servicio Si soy yo Conectando Tu vehículo se ha quedado sin combustible Visita una gasolinera Ah, que hay ahora Vehículos Pero como que hay vehículos El último Ah, que estoy con gente Estoy con Lucas El de los cojones por pelucas Sí, sí, pero Eh Me pueden oír Pues vamos a callarnos Hola, hermosos ¿Cómo se sale de este juego? ¿Cómo se sale de este juego? Salimos Abandonamos Lo siento ¿Por qué? Me diréis Porque quiero jugar solo Sí, sí Moli, boli Escuadrones Que no, que no Que no quiero escuadrones Que quiero Pero ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Que quiero jugar solo Concho ¿Cómo se cambia esto Para jugar yo solo? Que no quiero un escuadrón No me deja jugar solo Máximo, jugadores Pasó algo No, no Competitivo Arena, arena, arena Populares Pero ¿Cómo? Bueno, macho Esto es un Aquí, solitario ¡En solitario! Ahora sí Emparejamos Ahí está nuestro guerrero Listo Preparado No pasa nada No pasa nada Esto es así La vida es así Tiempo transcurrido Siete esperando Ahí estamos Déjate caer Mantente dentro Del ojo De la tormenta Gana el último En pie Yo Vuelve el verdadero Crack Vuelve Paquete Warrior Hay que entrenar Un poquito Porque quiero Esperando a los jugadores Y me está dando un tío ¿Y cómo se coge a las cosas? Colai Uy, qué mal Pero bueno ¿Qué mal va esto? Escucha, esto va como el culo Ajustes Modo daltónico 165 FPS Pero si está todo bien Esto debería ir perfectamente Ah, que ya estamos aquí En el aire Espacio para saltar Pues yo que sé Si como no conozco nada Esta gente está dando las gracias Al conductor del autobús Saltamos Ahí vamos Vamos a ir No tengo ni idea No, no Una ciudad no Por Dios Ahí no se puede ir En esa zona Como marrón Como Está cayendo gente Por todos lados Vamos a esta casa Porque somos dioses De lavernos Se acerca una tormenta En 50 segundos Pero esto va muy mal ¿Por qué va tan mal esto? ¿No puedo bajar más rápido? ¿Esto? ¿Qué es esto? Eh, que ahí hay una cosa ¡No, no, 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 no! Aquí viene un tío No sé Ahí tenemos una Ahí estamos Ya somos Ya hemos ganado Ya hemos ganado Bueno ¿Cómo me agacho? Así Y así Y saltamos así, ¿no? Vale Y así apuntamos Vale Ahí hay cosas, ¿no? Vamos a abrir esto Un poti Vamos con una Microuci No sé qué es esto ¿Y esto qué es? El 5 Niebla curativa No sé lo que es Oh, macho Estoy un poquito Atorado Oigo disparos Ah, normalmente Vamos corriendo Vale, vale, vale Un ladrillo ¿Para qué van un ladrillo? ¿Y esto? Pero que Si hay por aquí Balas por el suelo Vale Y eso no sé qué es Tampoco No sé lo que es nada Me perdonaréis Una ¿Esto qué es? Una radio Un coche Reiniciar miembros del escuadrón ¿Pero qué dice? ¿Qué es esto? Pasamos Y aquí Oh, un cofre secreto Miramos Esto es mejor, ¿no? En teoría No, ¿qué ha pasado? Esta, esta, esta Bueno Voy a quitarme Esta Y ¿Esto qué es? Me quito esta Y cogemos esta Exacto ¿Por qué he salido rojo ahí? Bueno No pasa nada, ¿eh? Vale Pues Pues yo que sé Sincero Me han dado una copa, ¿eh? Superviviente Y esto creo que daba algo Vida o no sé qué Potis Ah, potis, potis Potis azules ¿Por qué? ¿Esto qué es? Un tarro luminescente Y esto La niebla curativa Debe ser que la tiro Y nos curamos Y tengo también Para curarme Soy un dios ¡Guau! He visto a un tío ahí Ven aquí, ven aquí Que te voy a matar Me ha matado Con un fusil de asalto Me ha matado Dinjufu y Biluz Bol Esa es la vida, ¿eh? Taquilla Observar Estoy un poco Estoy un poco frío, ¿eh? Estoy un poco frío Vamos a jugar otra partida rápida ¿Me da tiempo? Yo creo que sí Para que no sea un vídeo muy largo ¿Cuánto tiempo lleva esto grabándose? No hay menos Que no queremos amigos Ahora somos una señorita En solitario Y mago Venga, estamos listos Oye, ¿se moverá mejor con el mando? Porque lo he hecho muy mal, ¿eh? Con el ratón y con el teclado Lo he hecho muy mal Vale, hay que aprovisionarse Hay que aprovisionarse rápido Un minuto 26 esperando a jugadores De verdad me estás diciendo Toma Pero bueno, qué gente Pero Sí Pero esto, qué cosa más futurista, ¿no? Qué cosa más futurista Claro, si yo esto que cogiera Empezara con ello Pero es que me da lo mismo No vale para nada Ay, sí Encima no pone cogerlo Oh, este arma me gusta Esto me va Bueno, bueno Esto va a saltar Copy, ¿no? Habrá que silenciar todo Porque eso tiene copy Más copy que yo Copy paste Eh, ¿cuánto está saltando Todo el mundo fuera? No se ve, ¿se ve? ¿Los que saltan? Sí, mira, mira, mira Mirad cómo saltan, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a caer Es que no sé si puedo caer ahí ¿Cómo salto? Ah Oye, la estatua del monstruo ese Voy hacia la estatua Hacia la estatua monstruosa De un tío gigante Vamos a caer rápido Vamos a caer Pero aquí se puede No sé si se puede caer En el desierto este Sí se puede, ¿no? Ah, sí, está cayendo gente Por aquí volando Esto es una zona desértica Vamos a caer aquí Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Espectacular, ¿eh? Un super poti Oh Y solo tengo Me voy a tomar esto, ¿no? ¿Cómo se tomaba esto? Así Tengo el hiper poti Pero solo tengo 13 balas Es una mierda esto, ¿no? ¿Cómo se rompe esto? Bueno Escucha Ponía a apropiarse de no sé qué Pero ¿Cómo? Espera aquí Voy a morir Lo veo Lo veo porque no sé No sé mover Bueno, el super poti Y eso no sé Si es en el piso de arriba O aquí Yo que sé Ya me está disparando alguien Bueno, bueno, bueno No seré un verdadero dios Primera baja Este tío era muy malo, ¿eh? O sea Quiero decir Subo de nivel Bueno Bueno, bueno Cogemos esta ¿Cuál es mejor y cuál es peor? No tengo ni idea Esta aquí Esta aquí Con esta lo hemos hecho bien, ¿eh? ¿Y esta? El comando Comando G Voy a cambiarlo Por la escopeta Porque la escopeta Porque la escopeta no la quiero Para ¿Cuál era la...? ¿Cuál era...? Ah, pero es que escucha Que está verde Bueno, aquí está el comando Pusil de asalto Escopeta pesada Poco común Poco común Nada, si ahora resulta Que todo lo que llevo Es poco común ¿Eh? Todo lo que llevo Es poco común ¿Y esto? La caña de pescar Vamos a mirar aquí Un super cofre What? Azul Escopeta automática La cogemos ¿Y esto? ¿Lo puedo coger? Me voy a tomar otro poti Yo creo que esto me llena ya Ah, no Se cancela Se cancela Tengo una super escopeta Poco común, ¿eh? Así somos nosotros Poco comunes Subfusil de aguijón Yo creo que esto hace más daño No tengo ni idea El fusil de asalto Suena muy bien Eso lo dejo Coge balas Más balitas ¿Estamos dentro O estamos fuera? Estoy dentro Estoy en carretera No sé, secundaria No sé qué pone ahí Coge balas Oye, aquí esta zona Debe ser una de las zonas Más calientes del juego, ¿eh? Y solo yo me he atrevido A caer aquí Y ese pobre desgraciado Que se ha enfrentado a mí Fusil de asalto Esto lo cambiamos Porque este ya es bueno Este es mejor Vamos a cambiarlo por Por esta Ahí está Exacto Y azul es mejor, ¿no? Bueno, me da lo mismo Y esto lo cambiamos Por este Y este lo cambiamos Fusil de asalto Comando Fusil Es que este ya le tenemos Ojo Que oído paso No sé qué está pasando ahí Ahí está un tío Ahí está un tío Ahí arriba Te voy a matar Te voy a matar Hay disparos Ese me da miedo Me da miedo ¿Qué está pasando aquí? Están construyendo, ¿eh? Pues te matamos Por la espalda Te hemos matado Por la espalda, tío Dios, todo lo que hay aquí, ¿eh? Yo no sé Ni lo que tengo que coger Estoy hasta nervioso De todo lo que hay aquí He visto un arma azul Y... Escopeta pesada, ¿eh? Ojo Y vendajes a tu tiplén Eh... ¿Y esta azul? Ah... Voy a cambiarla por esta Bueno, bueno, bueno Esta es tremenda, ¿eh? Esta es tremendísima ¿Y esto lo podemos coger? No sé si lo puedo coger ¿Cuántos he matado ya? He matado a dos, ¿eh? ¿Y esto qué es? Curasoda Un repollo Un poti Es que no sé No sé lo que es nada Ah, esto sí Esto sí lo voy a coger Esto sí Porque esto os mato Desde la distancia Os mato Y ni os enteráis Vale, perfecto ¿Cómo se apunta? Buah, tremendo Tremendo Y cor... Bueno, y carricoches, ¿eh? Combustible 66 ¿Y este lo puedo conducir? ¿Que puedo conducir el...? El... Y este no, ¿no? Guau, qué maravilla Si se pueden conducir Los cochecitos Vamos a abrir esto Yo no sé para lo que es nada Pero... Vamos a coger esto, ¿eh? Conducimos Oye, que se calle la música Coño Vale ¿Y ahora qué? Vamos Bueno, bueno, bueno Si hay coches, ¿eh? ¡Ahí va! A ver Conduce un poco de aquella manera O sea, quiero decir Va un poquito lento, ¿eh? Pero bueno, si es que esto no anda Si yo creo que corriendo Vamos más rápido Va a 50 por hora ¿Y esto que es una nave espacial? Conduce a través de... ¿Qué es eso? Ojo de la tormenta Espera a ver si me va a atropellar ¡Vámonos! Un diplodocus Y hay un cochazo ahí, ¿eh? Bueno, bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno Esto, esto, esto Voy a... ¡Uah! Se ríe porque no la puedo atropellar Superviviente 2, ¿eh? Y espérate que no sea superviviente 3 Bájate Cogemos... Esta Que está estremebunda Poco a poco cambiar Bueno, no sé ¿Y aquí? No sé lo... Coño ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ut! ¡Otro poti! Cogemos potis, ¿eh? Cogemos potis Potis Y por aquí si hubiera alguien Con mi super... Ah, que estoy fuera ¿Y esto? ¿Que hay alguien hablando ahí? ¿Qué es esto? No sé lo que es Vamos a poner... El franco A ver si le puedo volar la cabeza a alguno Pero eso no sé qué quiere decir Y tampoco sé si estoy dentro o estoy fuera Sinceramente ¿Puedo saltar aquí a lo bestia? No No Vamos a coger el coche Y nos vamos de aquí ¿Coño? ¿Y esto? Vamos a coger este ¡Abromos! Nos metemos un poquito aquí dentro Vamos a coger una zona alta No sé si aquí se puede campear Supongo que no Pero voy a campear un poquito Voy a ver si mato a alguno Ahí hay una caja fuerte No sé qué es eso Vamos a subir aquí arriba Ahí nos quedamos Lugar emblemático, ¿eh? Ojo que he encontrado un lugar emblemático Un globo Un globo No habrá nadie por aquí corriendo ¿Cuántos quedan? Igual gano la partida, ¿eh? Ojo que igual gano la partida Soy un dios Quedan 18 nada más Y éramos 200 o 300 al empezar, ¿eh? Mira, mira, ahí te veo Ahí te veo ¡Aaah! ¿Qué me ha dado? ¡La mierda! Me ha seguido un tío cabezón Y me ha matado Me ha matado Pace 9604 Me cago en tus muelas Bueno, no está mal, ¿eh? Buena partidita Está un poco atontado Pero fíjate todo lo que me está dando, ¿eh? Yo qué sé Progreso de misiones a lo bestia Soy un dios Volver a la sala Bueno, hermosos Buena partidita, ¿eh? Buena partidita ¿Os imagináis que me aficiono a este juego? Y subimos Partiditas Y juego con vosotros Porque sois unos melones En fin, chavales Nivel 2 Soy un dios 5 estrellas de batalla Mira, mira, mira Qué guerrera mística A ver qué tengo en la taquilla Un disco Y un graffiti Y el pico Tremebundo Ah, no, si es el que tenemos, ¿no? ¿Y esto? Lo voy a equipar El aplastador Preestablecidos Bueno, pues ahí lo dejamos, hermosos Un verdadero placer Espero que os haya gustado Un besito, ¿eh? Dejar un like por ahí, chavales Chao